Buenos días a todo el mundo. Tengo a Juan Carlos trabajando. Son las 7 de la mañana y mirad qué habitación tenemos, ¿eh, gente? Hola, buenos días. ¿Cómo sube? Hemos dormido aquí en la casa de Frankenstein. Más o menos, ¿no? Frankenstein. Tremendo, tú. Lo dormiste bien, ¿no? Sí, sí, sí. Nos dejaron sin habitaciones en el hotel en el que está todo el equipo y nos han buscado un hotel muy especial para esta noche. Las vistas son buenas, eso sí, ¿eh? Al menos ahora de día, de noche, no policía esto. Bueno, Rodríguez, a mí me ha llegado, ¿eh? Bueno. Aquí, bañito con vistas aquí, ¿eh? Como veis, las habitaciones, la de Chente y en la que dormía yo con Juan Carlos, están comunicadas, pues, por el baño. ¡Joa! ¡Qué clase, tú! ¿Qué clase? ¿Este será el fulano que dormía aquí, o qué? No sé. Bueno, anoche nos dijeron que... desde el siglo, ¿qué es? 16, ¿no? El 16, sí, sí. El 16. Bueno, el hombre que no se... El hombre que no se cuesta reconstruido y todo, ¿eh? Pero... Sí, sí, no, no. Esta habitación creo que es del 19. ¡Cago en 10! Aquí, yo creo que... El balón de Vidé estaba aquí. Sí, ¿no? Famosísimo inventor. ¿Qué decía los de la trinca, ¿sabes o no? ¿Eh? ¿Qué es que sé? Venga, vamos, vamos al lío. Tengo que estar a las 7 en el otro tiempo a desayunar. Pero bueno, como veis, las habitaciones, camas súper altas. Y bueno, vais a ver ahora el resto... El resto de la casa. Hay varios huéspedes que se quedan aquí. Es como un bed and breakfast, nos dijo el hombre. Puertas y sin cerradura ni nada. Voy a hablar un poco bajo a partir de ahora. Es que es como un castillo súper antiguo. Ahí, ahí leía el famosísimo inventor. Ahí, el balón de Vidé, ahí. Mira, no te rías. Aquí hacía sus experimentos. Aquí es donde inventó el Vidé. No nos colamos mucho porque aquí vive el hombre, el que nos acoge. Pero bueno, mirad las escaleras. Ya, sí. Que habrá ahí abajo. No lo sabemos. Merci. La verdad que el sitio está guapísimo. Desde fuera mola bastante. Es muy antiguo. Nos sorprendió porque nos metíamos como en un bosque literalmente para llegar. Y no nos esperábamos que fuera así el hotel de esta noche. Esta es como una pequeña capilla la que nos decía el hombre que tenía enterrada a todas sus generaciones de familia. Tremendo. Es un sitio bastante peculiar. Pero bueno, día de crono. Por eso hemos madrugado tanto y nos vamos ya a la carrera. O sea que acompañamos. ¿Cómo es? En el siglo XVIII en París hizo fulor el varón de Vidé, famosísimo inventor. El varón especulaba con la posibilidad. Ya no me acuerdo ya. 7 de la mañana, acabamos de llegar y ya tenemos a Iñaki trabajando en autobús. Un hombre que madruga y que trabaja mucho. Al que madruga, Dios la ayuda. Ayer ya te me atascaste con lo de no estar al horno para bollos. Te joder, tú vienes después de haber pasado un mes de puta madre. De vacaciones, sí. Por eso. Bueno, como habéis visto y hemos dormido en otro hotel. Como os comentábamos, tanto gente como Juan Carlos el nutricionista y yo. Pero la verdad es que era un hotel un tanto peculiar. A ver, el hotel en sí, si lo ves de día, está súper guay. Y era como una casa súper antigua del siglo XVI. Me parece que no se había dicho el hombre. Y era la tibia casa que en la época tuvo que ser la bomba. De gente de muchísimo dinero, familia de mucha pasta. De hecho, el dueño nos decía que esa casa había pertenecido a su familia durante nueve generaciones. Y esas nueve generaciones estaban enterradas en la capilla que había a las puertas de la misma. Nos enseñó por ahí un poco, nos contó a la noche. Y al entrar, la verdad es que flipamos. En plan de, ¿dónde nos han traído los del equipo? Pero bueno, dormimos súper bien, muy cómodo todo y muy guay. Y ahora nada, ya estamos aquí en el hotel del equipo. Hemos desayunado todos juntos y nos vamos para la contra el reloj. Creo que tenemos más o menos una horita de trayecto. Nos subimos al autobús, otros se van en la V, camión y ya por el día. Bueno, hoy día de Crono, en el que la logística ha sido súper importante, súper clave. Esta es la carpa roja, es en la que pasan los controles de las bicicletas para la UCI. Esta es la zona VIP. Y este es el arco de salida desde que saldrán los chicos a la etapa, a la Crono de hoy. O sea que tenemos todo súper cerquita, pero porque también hemos madrugado un montón. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sobre todo con esa estapa yo. ¿Por qué? Porque esos días con mujeres. Sí. ¿Y hay debatios con los botines? No, no, no entres a camioneta. ¿Cómo vives tú los días de Crono, Sammy? ¿Se te hacen muy pesados, muy largos? No. Bueno. La rutina, ¿no? La rutina, sales el primero, llegas prontito, recuperas un poco más los demás. Vaya ahí, buscando lo positivo siempre, ¿eh? Claro, por eso estoy el último en la clasificación, ¿eh? No porque me haya quedado queriendo. ¿Qué hora es? ¿Llamos ahora? Mira, es la una en punto. Ahora no se puede hablar. ¡Ah! El general me dice... Pásame el número de... Aquí. Hacemos spoiler, Pablo. Tengo que hacer loco. Tú mismo. Pocas cosas, ¿eh? ¿Eso qué es, Sammy? Es un protocolo que nos trae a Iván para calentar. Un poquito... Con los vatios sobre eso hay que ir, ¿no? Ya te hace sudar, cabrón. Sí, no, no. Estoy viendo, estoy viendo que estás... Es que encima en el rodillo se sube el doble. Yo lo haría mejor en una carácter de Swift. Una pantallita ahí. Envenenado. Se te ha envenenado. O igual lo he editado y luego, ¿eh? Bueno, ahí te ha salido el J-Bine este. ¿Sabes que a ese chente le da la caña de confinamiento o no? Le da la caña. Le da la caña, el Bine chente. Se ponía a jugar... Con el peso lo dijo. Con 50 kilos. Un día me dice... Venga, Sammy, que te espero. No sabe nada. Vaya tiempos. Ya me has desconcentrado. Ya tiene que bajar bajo un piñón. Ya tengo el prójulo. No, me queda. ¿Cómo te queda? ¿Cuánto? ¿Cuánto es? Hasta ahí 33, ¿no? No. No le mandará igual. Yo soy old school. ¿Qué tal? Vamos a poner la de... Un día hay que hacer un vídeo de cómo mear con el buzo este. Claro, que se abre de aquí atrás. Lo hacemos para la serie en B. Complicado, ¿eh? Ya, ya me imagino. Un perrete. Venga, Iñaki, que llego tarde. Sí, pero le he bajado antes. Bueno, ahí viene Sammy. Como veréis, las bicis pasan un segundo control justo antes de tomar la salida. Los botines, me han olvidado. ¿Dos? Botines. Diez, diez batines. Estos carteles son los que pone la organización en el coche que sigue, en este caso, a Sammy. En el que irán Chente, irá Velasco, lo pone en el capó y esto es más que nada para que si enfocan al corredor desde la tele, de forma que se le vea de cara, se puede identificar también en el coche a quien le están sirviendo. Y evidentemente, esto también es visibilidad para los patrocinadores. He subido, pero me parece que me tengo que juntar, ¿eh? Eso no lo sube el bici, esa rampa. ¿Cómo, cómo? Que se agrapa cuando lo sube el bici. ¿Es verdad? ¿Has subido el bici los demás o no se agrapa? ¿La sube sobrao tú? ¿La has subido o no? Yo creo que he sobrao. Yo no me atrevo. No, 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 no. No, 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 no. Te da cosa, ¿no? Te empujo. Florian Stark, Ryan Belen, le corredor exasio, Hugo Obstetter, Thomas Degas, Victor Kopenharts, y Pierre Natour. Y Pierre Natour. ...de su formación Bavista. Y había, notamment, el tercer final del Duton de Italia, el campeón de España. Y el campeón de España. Y el campeón de España. Y el campeón de España. Bueno, pues ya ha salido Sammy. A ver qué tal se le da. Es cierto, ¿no? Ahí para que la gente... Oye, no hay que descartar nada. Y mira, a ver, tenemos ahí a Sammy, que es el primero. Mira, mira, mira al tío. Mira, mira al tío. Mira. Mira, mira al tío. Guay. Pero hay que sudar, eh. A Wendy. Es dura, eh. Se pega el terreno, eh. Hombre, más se va a pegar al que la dispute. A ese sí que se va a hacer. No, pero hace calor, eh. Sí, sí, sí. A base de factura. Ya está grabando. Sí. Por aquí viene el son. Pero... Si estoy grabando, se me quiere, eh. Pero ya viene y ha hecho la crono, eh. Este rima o no. Venga en el son ahí. Me ha hecho una crono que te cagas. Aquí en la Arkea. El equipo del hijo de Yvonne Le Danua, director. Aquí paisanos de la zona. Aló. Y cuando estés hablando tú. Sí. Haces así. Y cuando quieras enseñar lo que estás tal. Vale. Vale, vale, vale. Hay que bloquear esto. Aprieta. Esta tecnología puntera. Ya está. Es que así gana el videoblog, ¿sabes? El sprinter del trek español. John Averasturi. Que ahí casi trinca. Chaval. Toma. Un bidón. No sé cómo se enfoca, pero ves, hay que ser... Toma. Aquí, aquí. Movistar. No, G2R no. Mejor Movistar, ¿no? ¿Sabes cómo son los vídeos de Pablo o no? No. De cañita al like. Cañita al like. A ver. Bueno, en YouTube lo ves. En YouTube. Movistar. Ah, voy en Movistar. Ahora saldrás. Adiós. Adiós. Alá. Pues eso. A partir de ahora voy a hacer yo los vídeos. Que este Pablo ya es muy aburrido. Míralo. Dicen que vive bien. No sé. Está todo el día editando y por ahí trabajando. Veremos. Pablo, ¿tú vives bien o mal dentro del equipo? ¿Te consideras privilegiado o no? Considero un privilegio por compartir estos momentos con todos vosotros. Sí. Pero bueno. Podría vivir mejor, ¿eh? Oye, se me da bien esto de grabar. Igual me quitas el puesto al final. Ahora, 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 ahora. Aquí lo vemos que está... Claro, ¿qué estás haciendo? Cuéntanos, Pablo, cuéntanos. Mira, voy a coger la mochila de Nelson que acaba de llegar. Ajá. Que es esta. Para que se pueda cambiar tranquilamente. Ajá. ¿No? Sí. Aquí Nelson. Está haciendo un sin cadena. Vaya máquina que estás hecho. Vaya máquina. Vaya máquina. Vaya máquina. Vaya máquina, chaval. Guau. ¿Tú qué? ¿Cómo vas así? Espectacular. Venga, va. Voy a aportar ya. Jorge Arcas. El aragonés. Ayer tuvo mala suerte. Se cayó. Pobre Jorge. Estará dolorido seguro. Pero bueno. ¿Cómo ha ido, Jorjito? Bien. Vamos a dar las tuvieras de Jorge. Guau. Qué finura, madre mía. Espérate, espérate. Mira, chavales. Guau. Espectacular. Qué finura. A ver, a ver, a ver las piernas de Pablo. Joder, de pirado y todo. Madre mía. Espectacular también. Potencia lo que se perdió el ciclismo, Sergio. A la corta. Como pasó el cabañaje, chaval. Rápido, eh. Acabamos de terminar la crono. Acabamos de grabar... Esto es para mi videoblog ahora, ¿vale? Vale, vale, vale. Acabamos de grabar un sin cadena que os morís de cómo es un día de contrarreloj. Aquí estoy. Con Sammy que le va la farra bastante. La farra la broma, quiero decir, eh. La broma, la broma. Estamos riendo. Estaba con el móvil whatsappeando, ¿sabes? Yo empecé a reír. Tío, ¿y qué se ríe? Esto me está vacilando o algo. Hablando con la novia. Y ahí hemos empezado a hablar de las novias. Las novias. Y digo que no. Igual me promocione y todo en este video, eh. Hay cositas, eh. Hemos dicho que nuestro estilo de vida es muy difícil encontrar una pareja que nos entienda, ¿sabes? Que estamos, lo que sé, fuera de casa, ¿cuántos tenemos? 140, 140 días fuera de casa. Yo cuando acabe Dauphiné hubo 100 fuera, desde que empezó el año. 100. Y me queda, ¿eh? Pregúntale a eso, eso, te quedarán. Me queda parte del tour, la vuelta entera, Italia y las concentraciones. Pero bueno, tú puedes llegar a casa y salir. Bueno, estuviste de boda el otro día. Estuve de boda, hombre, porque los amigos se casan. Nosotros estamos en casa entrenando, piernas arriba, ¿sabes? Ya. Y es complicado, ¿sabes? Ese estilo de vida de, ¿sabes? De salir, de conocer gente, de... Igual tienes que buscar una novia que sea ciclista. ¿Sabes qué decía eso? Había un video de Emilio Duró. Que decía, tú quieres encontrar una novia de Lopus, ¿dónde vas? Pues a la iglesia, ¿sabes? Y si quieres una negrita, ¿dónde vas? Pues a Kenia. Pues ahora... Hay un video muy bueno. No, no sé, no sé. Es complicado, ¿eh? Es complicado porque encima nosotros cuando estamos en casa estamos descansando. No estamos ni saliendo de fiesta, ni bebemos, ni... Claro, claro, no, no, no. Es otra vida, entonces igual cuando me retire igual... Cuando menos lo esperes aparece esa persona, Sergio. Acuérdate de esto. Estoy de abrazo. Vaya promoción de video, madre mía. Y yo aquí despeinado, me cago en diez. Oye, seguidle en Instagram que hace contenido muy bueno y os reís con él mucho. O sea, eso es... Si no subo nada. Calla, hombre. Venga. No lo saben que todavía no te están siguiendo algunos. Seguidle, que tremendo. Va a empezar a subir un montón de contenido ahora. Esto fuera broma, se lo dije antes. Tiene una labia, un carácter y un buen rollo que os partís con él. Y digo yo... Piensan que esto es muy serio. Pero desde que has llegado a todo Movistar, estás dando otro enfoque, eh. Joder, fíjate en Twitter. Espera, estamos súper haiteados todos, ¿sabes? Y ahora que tú estás enseñando el lado más humano de las personas... Es que... Pero porque me ayudáis y me facilitais las cosas. Esta JJ, ¿sabes? Que es el más buen achon del mundo. No, hombre. Que ha sido el más odiado y haiteado del mundo. El otro día con tu vídeo. La gente suele decir... Hostia Rojas, qué buena persona. Qué tal. Pero como sois todos. Es que al final es una familia. El equipo, ¿no? Te das cuenta realmente cómo es. Que sí. Pues que cada uno tiene sus más y sus menos. Y cada uno nos estamos... Es que al final las redes sociales... Como que la gente tienta a criticar enseguida, ¿no? Y a... Sí, sí. No, y luego... Esa tensión. El documental de Netflix, ¿sabes? Que también busca un poquito el morbo. Busca un poquito ahí... Sí, van a los casos... Las cosas malas del equipo. Las cosas malas del equipo. Es que eso es muchas veces lo que más vende. Lo que más llama la atención. Entonces, bueno. El poder acercaros y que os conozcan así como sois al natural, yo creo que... Sí, gusta. Que es algo guay, ¿no? Sí, gusta. Tendrán que venir a las carreras. Pues sí, eh. Hay que empezar a regalar aquí suscripciones. Súbete a la Multivan. Ven al avituallamiento con Skamen. Al avituallamiento con Gaby. ¿Les has contado que estamos buscando un muñeco de estos de los que animan? No, no. Porque eso, claro. Acaba de pasar a cenado. ¿Cuánto es el vídeo todavía? Vale, vale, vale. Pues nada, estamos buscando un animador de estos de... Una mascota. Para el equipo, ¿sabes? Una mascota. Tenemos que pensar en el logo, en el diseño, si tenéis alguna idea. Los equipos de golf de estos tienen. Claro. Los equipos de fútbol... Algunos tienen. El Huesca tiene. El Huesca tiene. Claro. ¿Qué es? Un dragón. El dragón de San Jorge. Ah, sí. No tenía ni idea. Es que eres del Sporting. Bien. Joder, es que... Me conoce más de lo que pienso. Ayer me sorprendiste. En el videoblog de ayer me hizo muchísima gracia que este cabrón Guillarcas, que es otro bueno también, me empezaban a vacilar en plan en la salida. Yo iba hablando de lo que... De mi vida, básicamente. Seguro que dijiste que no tienes el patinete, que estás cansado, que tal. Sí, 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 sí. Un fenómeno. Me hizo gracia, me hizo gracia. A ver si es tu lero, ¿no? Tal cual. Bueno. Otro sentimiento. Otro sentimiento. Pero bueno, estamos buscando mascota. No sé qué podríamos poner de mascota. Hay que... Eso, que nos den ideas en comentarios. Eso, eso, eso. Que nos dejen ideas en comentarios. Pero yo que sé, para vueltas, ¿sabes? Hay una mascotilla de... Eh, Movistar, para aquí, para allá. Algo azul tendrá que ser, claro. Falta de animadoras y animadores. Claro. Ahora es animador, animador arrobas, ¿no? Sí, ya está. Si no... Aceptamos a todos. Todo, todo, todo es bien recibido. Chicos con tutú, ¿eh? Lo que sea, lo que sea. No hay problema. Oye, Jorge, ¿dónde habrá ido? Que dije que fue a estirar las piernas un poco. Conociendo a Jorge. Se habrá hecho 20 kilómetros para allá. 20 kilómetros para aquí. Seguro, seguro. Conociéndolo, ¡buah! Bueno, pues nada. Sí, sí, sí. Ya ha llegado la hora. Sí, sí, sí. Ayer se cayó. Estaba un poco de... Desanimado. Muy mal humor. Nunca gusta caerse. No, hombre. No, no, no. Desde luego. Pero bueno. Es otro que también tiene un carácter y es más bonachón que otra cosa. Es más duro. ¿Os conocéis hace mucho, tío? Sí, sí. Es de pequeños, ¿no? Coincidimos el Isarte. Claro. Estamos cerca y nos dicen, ¿qué? ¿No entrenáis juntos? Y se piensan que Borrasto y Sabiñánigo sabes como que está en el mismo sitio. Sí, no, no. Estamos a 120 kilómetros. Hostia, no, claro, claro. Y aún así entrenamos juntos a veces, ¿eh? A veces entrenamos juntos. Míralo, ahí está. Ahí está el tío. Ahí está. Vamos a verle. Vamos, Sergio. Venga, vaya bien. No, Sergio. Me gusta más Sammy que Sergio a mí, ¿eh? No, ¿tú qué prefieres? Me da igual. No, ¿no te sientes más como con el uno de los dos? Es igual, la verdad. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Cómo te llama más la gente? Sammy, aquí Sammy. En el mundial ciclismo, Sammy. Sammy, ¿eh? Pero en casa Sergio y Sammy de amigo. Sí, 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 sí. Aunque cuando me pongo agresivo, Sammy Nator. Sammy Nator, ¿eh? No me la sabía. Mira, acaba de llegar Pedrelo también. No fastidies. Ahí está. Antonio, ¿bien? Bien. ¿Dura? No, no. Está mal. Como veis, Sammy es un auténtico fenómeno. Es un tío de 10 que tiene una labia, pero que ni os imagináis. A lo mejor no es de los más mediáticos del equipo, es así reservado y prudente. Parece desde fuera, pero cuando te acercas a él, hablas con él, seas del equipo, seas de fuera, seas un aficionado, seas quien sea, el tío es súper educado, súper enrollado, súper bueno y es que además eso, es la típica persona que tiene muchísima gracia y siempre está ingeniando algo gracioso para que la gente se ría y se divierta. O sea, que es una de las personas que mola muchísimo tener cerca y tener en el equipo, por supuesto. Ha llegado ya Antonio, faltan por llegar tanto Gregor, como Mateo, como Enric. Los días de cronos son larguísimos, ya habéis visto que empezamos en la casa a las 6 de la mañana, nos levantamos. Son ahora mismo las 4 menos 20 de la tarde y faltan todavía 3 por llegar. Luego tenemos una hora hacia el hotel y editar el sin cadena que intentaré subir hoy mismo y si puedo el videoblog también.